Oye oh Dios mi oración y mi clamor Desde el cabo de la tierra yo clamo a ti Ministra mi vida y mi mente, mi alma y mi cuerpo santificame Yo quiero adorarte por siempre con todas las fuerzas de mi corazón Hoy quiero darte un rey de gloria Señor Y que tu santo espíritu llene mi ser Solo escucha el canto que nace de mi alma Escucho el diálogo con esta canción Tú eres mi fórtaleza y mi debilidad Tú le has dado a mi vida plena libertad Y aunque el mundo rechaza tu inmenso amor Yo quiero adorarte, adorar y adorarte Porque tú eres mi Dios Ministra mi vida y mi mente, mi alma y mi cuerpo santificame Yo quiero adorarte por siempre con todas las fuerzas de mi corazón Hoy quiero darte un rey de gloria Señor Y que tu santo espíritu llene mi ser Solo escucha el canto que nace de mi alma Escucho el diálogo con esta canción Tú eres mi fórtaleza y mi debilidad Tú le has dado a mi vida plena libertad Y aunque el mundo rechaza tu inmenso amor Yo quiero adorarte, adorar y adorarte Porque tú eres mi Dios Yo quiero adorarte, 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 adorarte